Las elecciones nacionales a celebrarse este 26 de marzo son expresión de participación popular. En Granma, más de 15.600 autoridades electorales laboran de forma voluntaria. Por estos días, priorizan. Trabajamos en la actualización de los listados electorales, que culminó con la calidad requerida en nuestra provincia, en el cual se alistan más de 620.000 electores que tendrán el derecho a ejercer el voto ese día. Estamos trabajando en la confesión de las biografías de nuestros candidatos, exponiéndose en los lugares públicos. Más de 40.000 lugares vamos a exponer las biografías de nuestros candidatos a diputados, que en nuestra provincia son 34 candidatos, dos por cada municipio y dos por cada distrito electoral. En estos momentos nos encontramos en la capacitación de todas nuestras autoridades electorales, de cómo debe transcurrir, preparando para que estén preparados, para cómo debe transcurrir el día de las elecciones, que sea un día con toda la transparencia necesaria para que nuestro pueblo, además, pueda observar cómo funciona la democracia en nuestro país. La provincia cuenta con seis distritos, cuatro en Bayamo y dos en Manzanillo. La geografía de montaña y rural también está asegurada, junto a los medios de comunicación, teléfonos fijos, celulares, radioaficionados. En Granma hay más de 335 colegios que desarrollarán su proceso en las zonas del Plan Turquino. Esos colegios se han venido conformando con el tiempo necesario para que puedan crearse todas las condiciones y nuestros electores de los diferentes lugares puedan acudir ese día a las urnas. Se ha elaborado todo un plan de transportación para lograr que acudan, contraladarlos hacia esos lugares más cercanos. Estas elecciones nacionales permiten que los electores puedan ejercer su derecho en circunstancias especiales. La provincia va a trabajar hasta la fecha con 11 colegios especiales, fundamentalmente en hospitales, en terminales de ómnibus, en la cabecera provincial y en el municipio de Manzanillo. Como se conoce, nuestra población se mueve sistemáticamente y ese día se han creado todas esas condiciones para que nuestros electores puedan ejercer el derecho al voto. Para esta tierra de himno y bandera es oportunidad que valida ser cubano. Es un acto patriótico de alto simbolismo y compromiso. La patria llama y cuando la patria llama los buenos patriotas tienen que acudir a ella como cuando Césped tocó las campanas de la de Majagua, era para llamar al combate, era para acudir a un reclamo de la patria. Cuando en Granma, el 26 de marzo, se abran las puertas de los más de 1.900 colegios electorales, los granmenses que acudan estarán defendiendo el sistema político que los hace protagonistas y beneficiarios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.